Hola chicas, estoy sumamente feliz porque me acaban de llegar los productos de Organic Products by Soraya. Estos productos son 100% naturales y orgánicos. Hace par de meses atrás chicas, me realizaron dos procedimientos en una misma semana, lo que hizo que mi pelo no resistiera y no le voy a mentir, me dio hasta depresión. Pero ahora estoy 100% confiada que los productos de Soraya me van a ayudar a recuperar mi cabello. Rapidito les estaré mostrando lo que me llegó. Esta que ustedes ven aquí es el gotero, este es el tratamiento de canela y jengibre, el acondicionador, el shampoo, la jalea, el living y por último este es un aceite que se puede combinar con el tratamiento. Pronto les estaré subiendo videitos de cómo ha ido evolucionando mi cabello. Aquí arribita les estaré etiquetando el Instagram de Organic Products by Soraya y aquí abajito les estaré dejando su TikTok. Si quieren lucir una melena envidiable pero sobre todo saludable, compren sus productos de Organic Products by Soraya. ¡Gracias! ¡Gracias!